Nos estamos muriendo todos con de COVID. La realidad es, mientras el gobierno, de pelotudos, busca la forma de, primero, engañarnos y tomarnos por estúpidos con mentiras terribles, como ahora volvemos a preocuparnos por Venezuela, que según Alberto Fernández dijo que el tema de los derechos humanos ya estaba mejorando. O sea que no hubo, cuando Cristina andaba a los besos con Chávez y a los besos con Maduro, no había derechos humanos, pero ellos lo apoyaron. Dadi Brieva, toda esta caterva de sinvergüenzas. Y bueno, resulta que ahora nos enteramos, gracias al tío Alberto, que nunca hubo derechos humanos en Venezuela, pero ahora con esta cría. Y ahora parece que está mejorando, ya no torturan tanta gente, no meten presa tanta gente. Se está pareciendo una república como la que quieren armar ellos. Eso se llama igualar para abajo, como estamos haciendo. Después se va a encargar Benedetti de hablar de este tema, de las metidas de patas de Alberto que son terribles, como el día que dijo, y ahora les voy a decir la verdad. Claro, hasta ahora nos poludeaste y ahora vas a decir la verdad. Y después hay que hablar de una sola cosa, que es la que tratan de esquivar, como laucha a la trampera, que es, tratan de esquivar la historia de que nos están matando, que no hay solución para el COVID, y que ahora se juntó la cranioteca de los genios, como decía Donda, que eran un gobierno de expertos, expertos en hacer cagadas y en afanar. Se juntó la cranioteca de los expertos y ahora nos van a meter el viernes de nuevo en prisión domiciliaria, nos van a meter adentro de casa, no nos van a dejar salir porque creen, mejor dicho, ellos no lo creen, ellos saben que es mentira, pero es una forma de decir hacemos algo cuando no tenés nada que hacer. Esto me hace acordar de una época que yo estaba sin laburo y me daba vergüenza estar sin trabajo, en la época del Fonsín, que fue un desastre económico, entonces me iba a caminar y cuando volví a casa me dijo, ¿conseguiste algo? Le dieron nada, pero por lo menos no estaban preguntándome cada media hora, ¿conseguiste algo? Y es peor cuando todo lo que te decían, ¿conseguiste algo? Estaban de brazos cruzados esperando que vos consigas algo. Entonces yo creo que este gobierno, antes que le digan, ¿conseguiste la vacuna? Empieza a hablar gilada y a decir boludeces y a pelearse entre ellos y a pelearse con el enfrente y a pelearse con el al lado y para no contarnos la realidad de la cantidad de muertos que hay que se está ocultando y la cantidad de contagiados que hay que se está ocultando porque un gobierno que no sabe a quién vacunó, muchos menos sabe a quién internó y muchos no tienen control de nada porque son unos improvisados y pongan a los ponchazos. De hecho, estoy seguro y no es para defendernos, que cuando nos afanaron las vacunas que nos robó la cámpora, no tienen idea de la cantidad de vacunas que nos robaron. Por eso no pueden entregar ninguna lista, aunque los apretemos, porque no tienen idea, porque se las robaron todas, metieron la mano en la caja y se las llevaron. Fue como en la época de Moró, que fueron las inundaciones del 86, y en San Isidro la fábrica Llave Tex donó zapatillas blancas y todo el comité de Moró andaba con zapatillas blancas y colchones de suavestar, llevándoselo para la casa desesperadamente, y no solo se lo llevaban ellos, sino que decían, llévale a tu hijo qué número tiene. Un caladurismo. Tenían el comité ahí en la calle 3 de febrero, nunca me olvido de eso, que yo había hecho un monólogo, que en el momento en que yo dije se están robando las zapatillas, se veían todas las patitas blancas por el medio de la gente, todas las patitas blancas que salían del comité. Porque son ladrones, son oportunistas, y sinvergüenza porque son argentinos. Entonces que no nos extrañe que lleguen al poder oportunistas, ladrones y sinvergüenza, porque nosotros, si sos extranjero, no te podemos votar. Tenés que ser bien argentinos para que te votemos y sos bien argentino, estás amalgamado con lo peor de la delincuencia, porque no llegan los más honestos, llegan los que mejor roban, los más mentirosos, los más hipócritas, los más preparados para engañar al pueblo. Y si no conseguimos esto, lo contratamos, como en algunos casos que ya conocemos, lo traemos contratado, le perdonamos lo que dijo y le damos unos mangos para que venga. Entonces, ahora, ¿qué hizo Alberto en este año y medio junto a Biasotti, Bisotti, y a, ¿cómo se llama? Al Ginés González García, al experto médico, que todavía no fue a la justicia, no sé por qué. Además de afanarse las vacunas, la cámpora, mató 70.000, 73.000 personas con su inoperancia. Inoperancia, lo tienen al juez este, ¿cómo se llama? El de los prostíbulos, Zaffaroni. Zaffaroni. Echándole la culpa de los muertos a la Corte Suprema, una cosa, un delirio. Zaffaroni tendría que ya estar denunciado y presentar las pruebas por qué la Corte Suprema es culpable de los muertos. Ya. Es como que yo diga, la culpa tiene Figoli de la muerte de mi tío. Bueno, andá y presentá las pruebas y será un juicio por difamación, como debe ser un país decente, prolijo. Bueno, y además de matarnos el virus, ahora nos mata el infarto, la depresión, el hambre, porque este gobierno irresponsable, cara dura y mediocre, lo único que sabe hacer cada 20 días es terminar una cuarentena y vamos a empezar otra, pero esta va a empezar a las 6 de la tarde, la otra a las 5 y seguimos pagando con muertos de nuestra familia, de nuestros amigos y de nuestro entorno seguimos pagando con muertos la inoperancia de un gobierno inútil. Entonces, realmente, es verdad lo que dijo Charcin, ninguna manada elegiría un pelotudo para que los conduzca a la nada, te lo puedo decir en verso. Los únicos pelotudos que siempre elegimos un pelotudo, cara dura, para que nos conduzca a la misma somos nosotros. Y encima lo aplaudimos y además le damos tres o cuatro oportunidades porque somos tan boludos que nos pueden cagar cinco veces, o sea, te agarra con el auto, raja, la marcha está, te agarra de nuevo y vos después lo perdonás y decís, pobre, no me veo. No podemos ser tan pacíficos, gracias mi amor, no podemos ser tan boludos porque una cosa es ser pacíficos y otra cosa es ser muy pelotudos y el pueblo ya entró en la vorágine de ser muy pelotudos que esa es la gran diferencia. Uno puede decir, bueno, vayamos con la bandera, no hagamos ruido, no putimos a nadie, pero ellos no son así, ellos son malos, malos, malos. Les importa un carajo la vida de la gente, no les importa un carajo nada. Mirá, hubo un ejemplo que lo dejamos pasar porque somos muy pelotudos. Alberto fue a hacer nada a Europa y dio una vuelta de la nada a hablar con todos los líderes y a dar lástima porque la verdad que los líderes del mundo por protocolo te reciben, que no quiere decir que te reciban porque tienen ganas, hasta se ríen en la foto y te dan la mano cuidando su reloj. Pero, ¿qué hace la primera dama haciendo shopping por Roma? ¿Ustedes nunca se lo preguntaron? ¿O es tan insignificante la figura de la primera dama que nunca nos preguntamos porque Alberto volvió y ella qué se quedó a hacer? Con un verso mayor que el Papa no sé qué iba a hacer la semana que viene y para qué le hace falta al Papa tener a Fabiola la semana que viene. Entonces, se nos siguen cagando de risa como cuando Cristina iba a comprar las perlas, iba a comprar las carteras de Louis Vuitton o se hacía frente al hervear los tapados de visón con el nombre escrito en oro del lado de adentro. Se nos siguen cagando de risa en la cara y viviendo como reyes y hoy yo me acordaba del rey Juan Carlos de España y me lo imaginaba con el yelmo y con una lanza en la mano atacando, defendiendo como decir campeador defendiendo los límites de España. La manchega llanura como decía el Quijote y me lo imaginé tiene cara de rey porque si vos le ves la cara a Juan Carlos es la rústica cara del gallego de dos metros que va a defender a su España. Y después veía a la reina de Inglaterra que ya admiro admiro profundamente que se comió todas las guerras todas las epidemias todos los desastres y ella murió el marido perfecta reina con cara de inglesa y veía a los hijos que son parecidos a todos los ingleses porque todos los ingleses tienen la misma cara y hasta los norteamericanos tienen todos cara de Kennedy ¿se dieron cuenta de eso ustedes? Y casi todos los tanos tienen cara de Berlusconi ¿se dieron cuenta de eso? Ahora mi pregunta para terminar este monólogo ¿nosotros tenemos la misma cara que Cristina? ¿no? 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 ¿no?